Saludos, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de este noticiario BTV, donde les compartiremos las noticias más importantes del día de hoy. Soy Ángela Valdés y aquí están los titulares. Hospital Infantil Robert Rick Cabral amanece con 37 nuevos ingresos por dengue, mientras las autoridades arrecian operativo contra la enfermedad. Atrapan extranjero en el aeropuerto de Punta Cana con el estómago lleno de bolsas con un kilo y medio de cocaína. Abogados del exministro administrativo José Ramón Peralta, implicado en Operación Calamar, exigen cierre definitivo del caso. Aplazan para el 14 de noviembre audiencia preliminar contra Mantequilla, acusado de estafa. E incineran 10 millones de cigarrillos y otros productos decomisados, valorados en más de 160 millones de pesos. Iniciamos esta emisión de noticias con el tema salud, porque mientras las autoridades han dispuesto amplios programas de fumigación y limpieza, busca para buscar eliminar la propagación del dengue, a los hospitales continúan llegando pacientes con síntomas de la enfermedad, abarrotando así las emergencias. Paola Benítez se encuentra en directo y nos tiene más detalles. Buenas tardes, Paola. Gracias, Ángela, y así es. Y es que tal es el caso del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, que hoy amaneció con 37 nuevos ingresos. Pese a que las zonas más vulnerables están siendo intervenidas por brigadas de salud pública, las emergencias continúan llenas y sin cama para ingresar pacientes. La emergencia está full, está muy peligrosa, hay muchos niños con el brote del dengue que anda, mucha fiebre y no hay cama donde acostarlo. Hace como tres días que trajeron creo como 15 o 20 camas aquí y ya no hay vacía, hay muchos niños. Sin embargo, para algunos padres el esfuerzo del gobierno para disminuir los casos de la enfermedad febril ha iniciado tarde. Pero mucha preocupación, el señor presidente tiene que ponerse más en la pila en cuanto a este tema, porque en verdad la república está ya desesperada en cuanto a este brote del dengue que tenemos. Espero que él tome cartas más en el asunto, yo sé que él ya se ha puesto para esto, pero tomaron cartas en el asunto tarde y ya que teníamos ya todo metido. Mientras que esta madre en estado de desesperación define las altas estadísticas del dengue como alarmante. A mí mismo me ha preocupado la situación y siempre estoy pendiente. Cuando yo estaba aquí en observación yo sentía mosquitos en el área y yo estaba preocupada porque como la situación es alarmante y ese es el medio de contagio, pues yo siempre estaba como preocupada y con un pañito porque es dura la situación. Además, las quejas persisten debido a que algunas zonas aún no han sido fumigadas. Por allá hay muchos niños enfermos con dengue y no han ido por allá todavía con migas. El nieto mío le confirmaron en el 28 que tenía dengue, entonces ella lo trajo para acá porque hay mejores especialistas. Sí, en sí estoy preocupada porque la niña mía tiene dengue y tú sabes, está ahí en recuperación. Aún no me la han subido a una sala y esperando los resultados de un homograma que le hicieron. Las zonas más vulnerables que están siendo intervenidas son Santiago, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, donde existe el mayor brote de la enfermedad. Pese a las cifras alentadoras que dan las autoridades en torno a la jornada de fumigación, lo cierto es que cada día más llegan más personas a las emergencias de los hospitales por la enfermedad. Vuelvo contigo, Ángela. Gracias, Paola. A propósito, en los últimos días, tres personas incluyendo un niño de dos años llamado Dylan de Jesús Coronado Reyes de Santiago, un hombre de 48 años llamado José García Valdés de La Vega y un niño de cuatro y nueve meses de Barahona, murieron a causa del dengue en diferentes centros de salud en República Dominicana. Los padres de Dylan acusan de negligencia médica, afirmando que su hijo no recibió atención adecuada a tiempo. La comunidad está conmocionada por estas pérdidas y las autoridades locales toman medidas preventivas para controlar la propagación del virus. Las medidas incluyen la expansión de las instalaciones de atención médica en respuesta del crecimiento de la cantidad de pacientes afectados. El presidente Luis Abinader defendió en la semana los resultados del plan de acción contra el dengue, que parece estar indetenible en el país. Bolívar Mejía con nuestra historia. El gobierno entero el fin de semana, desde las Fuerzas Armadas, desde Educación, pues se dedicaron a atender los temas del dengue. El presidente tomó como tema principal del encuentro el operativo que a nivel nacional ha desplegado el gobierno en busca de bajar los casos de dengue. Detalles que ofreció el general Juan Manuel Méndez, director del COE. La intervención de varias provincias. Como resultado, señor presidente, hemos impactado alrededor de 2.400.000 personas, de manera directa e indirecta, porque las intervenciones se hicieron casa por casa, pero también las fumigaciones en las calles, la entrega de insumos para el tema de la eliminación de los vectores, y sobre todo los criaderos. Entonces, esto va a continuar por las instrucciones suyas toda esta semana. Estos datos fueron reforzados por el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien dijo que a la fecha se han registrado 12.900 casos de la enfermedad febril. La cantidad de casos en total al día de hoy son unos 12.900. En esta semana se actualizarán. Es posible que llegue a unos 13.900 a unos 14.000 por la sumatoria de esta semana. En otro orden, al ser cuestionado sobre la crisis por la que atraviesan los productores de huevos de la región del Cibao, Abinader dijo que se implementaron medidas para subsanar la situación, pero que los productores no asisten a las reuniones con el Ministerio de Agricultura. Seguiremos con las puertas abiertas y buscándoles soluciones, pero sería bueno que ellos asistan a las reuniones que se les invita en el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura a esas dos asociaciones los ha invitado dos veces y las dos veces no han ido. En cuanto a la afirmación del informe que el pasado viernes 20 de octubre publicó la ONU de que las armas que llegan hasta Haití son procedentes de República Dominicana y Estados Unidos, el mandatario dijo lo siguiente. El Consejo de la ONU no ha dicho eso. No es cierto. Puede que haya alguna información que haya venido y no es eso. Nosotros tenemos informaciones además de inteligencia y eso ni es cierto ni es lógico, porque aquí las armas son siete veces más caras que las armas en Haití, entonces no es lógico traer armas aquí o llevar armas. Sería un mal negocio. Ante la andanada de preguntas y puntualizaciones de los periodistas que asisten a la semanal, Luisa Binader se defendió como gato a boca arriba. Quiero corregirte que en ningún momento el Consejo de Seguridad ha dicho eso. Es una información totalmente falsa. Bolívar Mejía, BTV 32. El suministro de agua alcanza sus niveles críticos en varios sectores del Gran Santo Domingo. Desde algunos residentes llevan hasta un mes sin recibir una sola gota de agua. La escasez ha llevado a los residentes a tener a comprar botellones de cinco galones a un alto costo en colmados locales para poder bañarse y realizar tareas básicas. Los sectores afectados como Los Mamelles, Calero, Villa Duarte, Los Molinos, Isabelitas y otro. Están experimentando una situación desesperada ya que las cisternas locales están secas y las quejas que han extendido a área como Herrera, Los Alcarrizos y Pantoja. La Corporación de Acueducto y Acantarillado de Santo Domingo atribuye la escasez al deceso de los niveles de las presas que abastecen el agua a la zona. Los residentes afectados exigen solución inmediata. La Organización Mundial de la Salud proporcionará atención médica y apoyo a todos los de israelíes y palestinos, así afirmó este martes su director general. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen de las internacionales de BTV. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que la posición de la ONU y de la OMS es imparcial, comprometidos a brindar apoyo y servicios médicos a todos los israelíes y palestinos. Pidió a Israel que reanude el suministro de electricidad, agua y combustible a Gaza, señalando que se debe hacer todo lo posible para alcanzar un denominador común a través del diálogo y la compasión durante la 73 sesión del Comité Regional de la OMS para Europa, que se celebra en la capital de Kazajistán, Astana. El número de muertos palestinos por los ataques israelíes contra la franja de Gaza y Cisjordania ascienden ya a 5.795, entre ellos 2.360 niños y 1.292 mujeres, mientras que unas 18.000 personas han resultado heridas. Solo en las últimas horas, 305 niños, 173 mujeres y 78 ancianos han fallecido en ataques israelíes contra la franja de Gaza. Además, actualmente alrededor de 1,4 millones de residentes en la franja de Gaza, más de la mitad de la población son desplazados internos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este martes de que la guerra de Gaza está creando divisiones que fracturan sociedades y tensiones que amenazan con desbordarse. En una sesión especial del Consejo de Seguridad dedicada al conflicto, Guterres recordó que incluso las guerras tienen reglas, y entre ellas la más importante es la que se refiere a los civiles. La sesión de hoy es una de las más concurridas de los últimos años. Han pedido la palabra 86 países o grupos de países como la Liga Árabe, de los que más de 20 son ministros de exteriores, entre ellos los de Estados Unidos, Francia, Alemania, Arabia Saudí y Turquía. Unas 20.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el sur de Líbano a raíz del cruce de ataques entre Partido Milicia, Chií, Hezbollah y las Fuerzas de Israel. La Organización Internacional para las Migraciones examina desde el pasado día 10 los efectos luego de que milicianos de jamás lanzasen tres días antes un asalto sin precedentes sobre el territorio israelí. Tres personas muertas, entre ellas un niño, fue el saldo que dejó el ciclón Norma, que tocó tierra por segunda vez en territorio de México este lunes, en el estado de Sinaloa. El niño falleció al electrocutarse en su casa. Otra persona perdió la vida cuando la motocicleta en la que viajaba cayó en un canal y el chofer de un taxi murió al quedar atrapado en su vehículo en un arroyo desbordado. Una colisión de al menos 150 vehículos en New Orleans dejó un saldo de siete personas muertas y más de 24 heridas. Una super niebla de humo proveniente de los incendios de los pantanos y una niebla pesada causó una serie de accidentes en la Interestatal 55 en Luisiana, que dejó varios autos, camiones y tractocamiones calcinados. España es el cuarto país de la Unión Europea más avanzado en igualdad entre hombres y mujeres. Tras escalar dos posiciones este año y superar a Francia y Finlandia, según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, la puntuación española rebasa en más de seis puntos la media de la Unión Europea, que con una cifra de 70,2, ha superado por primera vez los 70 puntos, solo por detrás de Suecia, 82,2, Países Bajos, 77,9 y Dinamarca con 77,8. En las internacionales, Cesarina Arrabelo, VTV32. Y continuando con las informaciones, el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, encabezó el acto de incineración de casi 10 millones de unidades de cigarrillos, medicamentos y otros productos que fueron decomisados. Los cigarrillos incinerados fueron 9,496,786 unidades de cigarrillos de diferentes marcas, 26,363 botellas de alcohol no apto para el consumo humano, 2,873 estimulantes sexuales y 6,348 litros de cleren, cantidad valorada en 160 millones de pesos. Víctor Bisonó estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, el comandante general del ejército, Carlos Fernández Onofre, y el director general de SECOM, César Miranda Mañón. Un hombre con el estómago lleno de bolsitas, presumiblemente de cocaína, fueron arrestados en el aeropuerto internacional de Punta Cana. La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria abordaron al extranjero de 32 años, quien fue llevado a un centro hospitalario donde expulsó las cápsulas con un peso preliminar de un kilo y medio de la sustancia. Las bolsitas ocupadas en la frustrada operación de narcotráfico fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el tipo y peso de la sustancia. El doctor Ricardo Nieves afirmó que el presidente Luis Abinader ha violado la ley de voluntaria y decididamente prolongar la dirección del jefe de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Tem, ya que tras cumplirse su dos años de gestión, debió de tener listo el decreto para nombrar a otro director. El presidente de la República viola la ley y la viola voluntaria, decidida, palmariamente. Cuando se le cumplió el 17 de este mes plazo al jefe de la Policía, debió de tener el decreto hecho para nombrar a otro. Y si otros la violaron, usted no tiene por qué violarla, Abinader. Usted se convierte en igual que ellos, en violador de la ley. ¿Cuál es la razón? Usted simplemente tiene que cumplir con la ley, porque usted lo que es un mandatario, el mandante es el pueblo, usted no es un monarca, la ley es la ley, aunque usted se llame San Abinader. La razón por la cual el primer mandatario mantiene a Tem en la Policía Nacional, ya que según la ley 590, cada dos años se debe de cambiar el jefe de la institución. Del mismo modo agregó que, durante la pasada gestión del ex jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista Almonte, también le fue concedido un año y tres meses por encima de la ley. El ex procurador Gregorio Castellanos Ruano consideró que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana debería de estar presidiendo la cárcel de Najayo, y no esa entidad, debido a que un delincuente le ha desfalcado sistemáticamente. El suscrito no entiende cómo es que la Procuraduría General de la República, a cargo de usted, y la PECCA, también bajo la responsabilidad de usted, no dirijan su atención hacia el robo descarado que viene cometiendo en esa entidad el señor Miguel Alberto Surum Hernández. Pues la realidad es que ese señor es robando, que está ahí, robando, que está ahí, y es un ladrón lo que está al frente del Colegio de Abogados. Y por lo cual, él debería de estar presidiendo la cárcel de Najayo, y no el Colegio de Abogados. Ya que... La comunicación dirigida a la magistrada Miriam Germán, Castellanos Ruano, dijo no entender cómo la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa, no dirigen su atención hacia el robo descarado que viene cometiendo Surum en el CAR. Mantequilla, ¿cómo te sientes? El Tribunal del Monte Platas aplazó nuevamente el conocimiento de medida de coerción en el caso Wilkin García Peguero Mantequilla, a quien el Ministerio Público acusa de estafar a decenas de personas a través de su empresa 3.14 Inversiones. La jueza aplazó para el 14 de noviembre la audiencia preliminar que se sigue a Mantequilla, quien cumple prisión preventiva en Najayo Hombres, a petición de los abogados de las víctimas. Mantequilla dijo esperar que la jurisdicción lo deje en libertad para cumplir con los pagos en efectivo a las personas que invirtieron en su empresa. El equipo legal del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, implicado en la Operación Calamar, califican como absurdo mantener la prisión preventiva a su defendido. Los juristas, además, exigen el cierre definitivo del caso tras el exfuncionario llevar más de siete meses sin que ningún tribunal le haya revisado la medida. José Ramón Peralta Fernández no concurren ni una cosa ni la otra. Lo único aportado por el Ministerio Público para pretender generar la apariencia de un ilícito y de su vinculación con el mismo fue un interrogatorio realizado el 9 de diciembre del año 2022 al delator premiado Bolívar Ventura. Allí afirma haberse reunido con el señor Peralta que recibió instrucciones suyas y que entregó a través de un tercero la suma de 527.634.838 pesos. El exfuncionario criticaron que al día de hoy no se le ha conocido ni la revisión obligatoria que según la ley debe producir cada tres meses de manera automática ni las que se han presentado a solicitud del imputado. BTB se une al dolor que embarga a la familia de Amaury Reina por el fallecimiento de su progenitora la señora Griselda Vázquez. La señora Liberato Vázquez murió a la edad de 64 años y había procreado tres hijos Amaury Reina Liberato, Alexis Reina Liberato y Patricia Reina Liberato. Los restos de Doña Griselda se están siendo velados este martes en el Jardín Memorial. Amaury Reina es productor y comunicador del programa Alfilo que se difunde por esta planta televisora. El ministro de Agricultura Lindbergh Cruz destacó en un encuentro con representantes de la Embajada China en el país las buenas relaciones entre la República de la Popular China y el gobierno dominicano quienes han establecido acuerdos de cooperación en materia de mecanización de la agricultura. Lo que la torba se engaga de mecanizar de la torba y hay posibilidad de mecanizar otro cultivo como, por ejemplo, el propio tomate que usa muchas manos de obra con maquinaria que cosecha tomate. Así que vamos adelantando. Yo acabo de regresar de España. Pero hoy somos testigos de esta demostración que ellos hacen con maquinaria de tecnología de puntas. Me explicaba el embajador que un solo tractor como el que está en nuestra izquierda de una manera versátil puede hacer diferentes operaciones para el rendimiento y el aprovechamiento de la agricultura en la República Dominicana. Denver destacó el acompañamiento de la Embajada China al Ministerio de Agricultura en temas como la capacidad de los técnicos así como la asistencia por la mejora de la genética de las semillas de arroz que se cultivan en el país. Tras una exitosa expoferia el Banco de Reservas conmemoró la mañana de este martes los 82 aniversarios de su fundación resaltándose la institución financiera más estable de América Latina, Centroamérica y el Caribe. El administrador de la entidad Samuel Pereira resaltó que los activos de la entidad han sobrepasado los 1.000.000 de sus activos. Reservas pasó a ocupar el primer lugar entre los primeros cinco bancos más rentables de América Latina, Centroamérica y el Caribe y el número 6 a nivel mundial según el ranking de los 1.000 mejores bancos del mundo realizados por la revista especializada de Banco. Asimismo, las utilidades acumuladas por el banco son las más altas del mercado al situarse en más de 19.632 millones de pesos al cierre de septiembre de este año. El ritmo de crecimiento de las ganancias ha sido constante en los últimos tres años y lideramos la banca múltiple nacional con un 38.9% de los activos totales. Ofreció estas declaraciones tras una solemne eucaristía oficiada por el monseñor Amable Durán celebrada en la Catedral Primera de América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!